Gracias. 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 Para la comunidad, entre ellos el área cultural, la educación, el deporte. Así describen los habitantes de Guatapec cómo será su parque educativo, que pronto abrirá las puertas de las oportunidades. En Puerto Nare están de fiesta. Próximamente el espacio para la cultura, el emprendimiento y la educación estará en funcionamiento. Yo tengo mucho que agradecerle a todos los profesores porque ellos nos aconsejan mucho. Antioquia celebra el Día de los Maestros y Maestras con hermosos mensajes de agradecimiento. Las buenas noticias de Antioquia, la más educada, a continuación con El Gobernador. Desde la plazoleta de la iglesia de San Judas Tadeo en la 68 en Castilla, les damos la bienvenida a nuestro diálogo sobre Antioquia, la más educada con El Gobernador. Gobernador, noroccidente de Medellín, me imagino que muchos recuerdos para ustedes de su época y alcalde. Buenas noches, Tatiana. Muchísimos. Y desde antes de ser alcalde, esta es una comuna, la comuna número 5 de Medellín. Estamos en la parte noroccidental de la ciudad. Enfrente, ustedes pueden ver allá probablemente, están las comunas 1, 2, 3 y 4. Después pasamos a este lado, cruzando el río. Las 5, las 6 arriba. 12 de octubre, hacia allá, hacia el centro, Robledo. Este es un sitio muy especial. Un sitio que a mí personalmente me trae muchos recuerdos. Yo me he caminado todas estas calles de acá, físicamente repartiendo nuestros volantes cuando empezamos a hacer política. Y me da mucha alegría ver tantas personas que todavía recuerdan ese trabajo que hicimos. De hecho, hay muchas personas que me saludan. ¿Qué hubo alcalde? Y pues eso significa que me recuerdan a mí de esa época como alcalde. Pero es un sitio muy especial. Tiene un origen, Barrio Castilla tiene un origen obrero. Cuando empezó el proceso industrial en el área metropolitana aquí en Medellín, conocida como la capital industrial de Colombia, muchos obreros vinieron a abrir a este sector, a vivir, perdón, a este sector. Un barrio organizado, con mucha conciencia. Y este es un barrio que ha pasado por muchas historias. Muchas historias han ocurrido acá. Gente inteligente, gente capaz, controversial, gente involucrada en la política y en lo público. Por aquí pasó, como por tantas partes de nuestra ciudad, la violencia en las formas más altas. Pero al mismo tiempo, una comuna que tiene las raíces de la resiliencia, de no aceptar la violencia, de expresiones culturales, siempre, siempre que hay algún tipo de dificultad, la cultura ha sido protagonista para responder. Entonces es un sitio muy especial, con un carácter muy único acá de la ciudad de Medellín. Y yo lo quiero profundamente porque por estos lados caminamos muchísimo, trabajamos muchísimo, nos apoyaron muchísimo en esta iglesia, aquí en esta plazoleta. Después les cuento las historias que pasaron acá, pero me da mucha alegría estar en Castilla. Y estamos muy bien acompañados, ya los vamos a presentar, pero antes, gobernador, una pregunta, creo que fácil, bueno, no sé. Medellín, Leonel, se quedó con ese puesto, recuerda que la semana pasada le preguntaban que si tenía inclinación por alguna de las dos opciones para ser director técnico de Medellín, pues ya se conoce el nombre de Leonel como director. Usted le está faltando tacto porque hoy esto está lleno de verdes, toda Castilla está llena de verdes por todos lados, están haciendo fuerza por todos lados, yo los he molestado a todos. Aquí hay, usted no se, hay un silencio, usted está muy callado hoy acá. Están viendo el partido. Y es porque todo el mundo está nervioso frente a una pantalla de televisión, por acá caminamos un buen rato por el bulevar de Castilla, yo recuerdo cuando inauguramos este bulevar, por ejemplo, desde acá. Pero bueno, a mis amigos verdes, discúlpenme un segundo que yo respondo por la pregunta y es, yo estoy muy contento de que Leonel sea el entrenador de Medellín. Leonel es un símbolo del Medellín, del Nacional, porque Leonel es de esos jugadores que tiene una característica muy difícil de encontrar, jugó en los dos equipos y en los dos equipos lo quieren, eso es muy difícil que pase. Y Leonel tiene esa característica, él fue del Nacional cuando se ganaron la Copa Libertadores de América, y al mismo tiempo fue del Medellín, ha sido nuestro entrenador, pero representa coraje, ganas, convicción, pasión, gusto. Entonces estoy seguro que los hinchas de Medellín estamos muy contentos y Leonel que se ponga las pilas este domingo que no nos podemos dejar eliminar, porque ahí sí ya sería muy doloroso todo esto. Entonces le cambio el deporte, hablemos de rugby, porque mire, nos están acompañando por aquí los amigos rugbistas. Castilla tiene una historia muy importante, la primera cancha pública de rugby en Latinoamérica, yo pensaba que era del país, pero ellos ahora me contaban la historia de Latinoamérica, se hizo aquí y está aquí en Castilla. No solo era pública, sino sintética. Pero, Tatiana, ¿usted cree que todo el mundo sabe que es rugby? Pero es que aquí tenemos a los expertos, ¿usted cree que no nos van a explicar? Es un señor así de grande, gordote, tan fuerte, ¿cómo te llamas vos, hombre? Mauricio Helao, soy director deportivo de la Federación Colombiana de Rugby, de la Liga Antioqueña de Rugby. Bueno, ¿qué es el rugby? El rugby es un deporte que nace en Inglaterra por allá en 1820, y que se fue yendo por todo el mundo. Llegó a Colombia un poquito tarde, por los 90 llegó a Antioquia, con algunos estudiantes de intercambio que llegaron. Y es un deporte de combate, es un deporte de contacto, donde se disputa por la posesión de una pelota, y donde hay mucho contacto físico. Por eso las personas así grandes y atractivas como yo, son muy exitosas en este deporte. Bueno, pero de todas partes, bueno, listo, el rugby viene de Inglaterra, como el fútbol vino 1820, empezó el rugby, en fin, todas estas cosas. Pero de todos los lugares que hay en Colombia, en Medellín, ¿cómo viene a dar el rugby al barrio Castilla? Bueno, nosotros empezamos por allá en el 2002, con la idea de sacar el rugby a las universidades, que era donde se jugaba principalmente. Y gracias a, y aprovecho para agradecerle, cuando usted era alcalde, confió en nosotros, y logramos entrar al Inder en las escuelas populares del deporte, y nos dieron la oportunidad de empezar a jugar rugby en los barrios populares. Se dieron cuenta que a través del rugby, los muchachos se alejaban de la violencia, se canalizaban esas energías, y empezaban a cambiar su comportamiento. Y nosotros somos convencidos de que el rugby educa. Y esa mentalidad hizo que el rugby empezara a llegar a diferentes barrios populares. Y en algún momento, en un programa como este, con el alcalde, que en ese momento era Alonso Salazara, que también le estamos muy agradecidos, le dijimos, señor alcalde, ¿por qué no nos da un espacio? Y nos propuso Castilla. Para nosotros fue un desafío enorme, porque siempre habíamos jugado en las universidades, llegamos a Castilla, y hoy es impresionante el éxito que hemos tenido en estos cinco años, desde que tenemos esta cancha, como usted lo decía, en la primera sintética y pública de toda Latinoamérica, donde ya hemos tenido eventos internacionales, y donde ahora la gran mayoría de los jugadores de Selección Colombia son de estos barrios populares, que salieron de las escuelas populares del deporte. ¿Y las mujeres pueden jugar rugby? Eso es solo para hombres grandes, gordos y bravos. No, aquí hay de todo. Aquí tengo, por ejemplo, la presidenta de la liga, está aquí a mi lado, Catalina Palacio, también jugó. Tengo una de las chicas de Selección Colombia aquí atrás, que se llama Aura Cadavid. Y sí, juegan y tenemos mucho éxito. En este momento estamos, aprovecho para invitar a todo el mundo, mañana tenemos un evento internacional con la gente de Equipo Femenino de México, Costa Rica, Trinidad y Tobago, y Perú. Y vienen hasta Castilla. Exacto, y vamos a jugar mañana en la tarde en Castilla, para que todo el mundo venga y acompañe a nuestra chica. La Selección Colombia se llama Tucanes. Entonces mañana vienen a jugar las Tucanes y son muy exitosas. Han quedado dos veces subcampeonas suramericanas. El año pasado quedamos campeonas de Juegos Centroamericanos y en un mes vamos a disputar la posibilidad de jugar con el equipo femenino de Selección Colombia los Olímpicos. Y en junio, vamos a ir a... Julio, perdón, vamos a jugar en Canadá los Panamericanos. Y es importante mencionar que varias de estas chicas salieron de las escuelas populares del deporte y una de las mejores jugadoras es del barrio Castilla, Isabel Romero. Así que las chicas juegan y les va muy bien jugando rugby. Y también hay rugby en Urabá, con entornos protectores. En Urabá. En apartado, yo recuerdo, con la Cancillería, quiero hacerle el reconocimiento a la Cancillería que apoyó también el proceso de rugby en Urabá y viene creciendo de una manera extraordinaria. Para terminar, la Selección Colombia. ¿Hay alguna persona de Antioquia en la Selección Colombia de rugby? Sí, pues realmente todos los que estamos acá de una u otra manera somos Selección Colombia. Gracias al éxito de las escuelas populares del deporte, hoy el 80, 85% de todas las selecciones masculinas, juveniles, mayores, son jugadores de acá de Medellín, de Antioquia. Tenemos chicos de Urabá, tenemos chicos del Barre, que son de Selección Colombia. Y hoy la Selección Colombia en su gran mayoría son paisas y en su gran mayoría son jugadores de barrios populares que han venido creciendo con los programas. Última pregunta, una curiosidad. ¿Vos qué desayunas? Lo que encuentre, no. Es que realmente el rugby, el cuerpo es muy importante. Entonces, los puntos de contacto, si son más pesados, entonces tenés algunas ventadas y hay unas posiciones específicas donde las personas como yo tienen, pues que parecen unas neveras, les va muy bien, son necesarias. Pero entonces se come una nevera al desayuno, pues la nevera entera. Casi, casi. Bueno, pues muchas gracias y muchas felicitaciones a ustedes, a estas mujeres que hacen parte de todo este grupo. Tatiana, y pasamos de estas graderías a estas graderías. Con los grafiteros de la 5. Allá están sentados, gobernador, y ya los puede saludar porque también tienen un micrófono para contarnos quiénes son y qué hacen aquí en Castillo. ¿Quién su voz? Gobernador, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Wilma Martínez, hago parte de un proceso que se llama Graffiti de la 5, que es un proceso que lleva cinco años aquí en la Comuna 5, pero que ya es de ciudad y también nos acompañan aliados y personas de la comuna. ¿Quiénes están ahí? Les cuento por acá, Juan Pablo Arango, él es el director de la revista Espacio Público, una revista que hoy está el gobernador. Le entregamos a usted la revista Espacio Público, para los que no saben, gobernador, es la primera revista de arte urbano de la ciudad. Es una revista financiada con recursos de presupuesto participativo y que tiene una apuesta muy importante, y es visibilizar el talento de los jóvenes artistas urbanos de toda la ciudad. Bueno, ¿quién más hay aquí? Laura Cisneros, que hace parte de Graffiti de la 5, Mónica Valencia, que es mi mamá, que también hace parte de este proceso, Diego Alejandro Marín, que es de Graffiti de la 5, Juan Aristizábal, un amigo y un gestor muy importante del Movimiento Juvenil de Castilla, Mónica Mambi, que es de los procesos de planeación del desarrollo local de aquí de la comuna, que son procesos muy importantes, y Luis Rodrigo, un aliado muy importante, que es de la mesa de comunicaciones de aquí de la comuna 5, que nos apoyan, por ejemplo, mucho con el tema de la revista Espacio Público. Bueno, ¿y qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué significa Graffiti de la 5? Graffiti de la 5 es un proceso gobernador que en el 2009 arrancó pintando un muro. Yo estaba en la Junta de Acción Comunal de mi barrio, yo no soy artista de Graffiti, yo no hago Graffiti, pero una vez llegaron tres pelados a la Junta de Acción Comunal. ¿Se puede, perdón una interrupción, ¿artista del Graffiti, eso se puede decir así? Por supuesto que sí, porque es que además, de alguna forma, lo que se hace, lo que están viendo en las pantallas, por ejemplo, esto que fue en Confenalco Guayabal, lo que están viendo ahí, son expresiones artísticas porque requiere técnica, requiere concepto, requiere mucho trabajo y mucha disciplina. ¿Eso no es unos locos por ahí rayando paredes? No es solamente locos, hay unos que les gusta de esa forma y eso es válido, pero la apuesta que tuvimos en Graffiti de la 5 y que se tiene durante estos años y la revista da fe de ello, es cómo subimos el nivel artístico de los jóvenes para que muestren otra cara del graffiti a la ciudad. Esa es la apuesta fundamental. Nosotros hablamos, gobernador, de graffiti como opción de vida y eso lo entendemos, que un joven que quiera hacer arte urbano, que quiera hacer graffiti, debe tener las posibilidades para que lo haga, pero también el graffiti se convierte en la forma de muchos jóvenes de expresar lo que sienten, problemas en sus casas, el graffiti se vuelve esa ventana para expresar todo eso. ¿Por qué la cultura en Castilla ha sido siempre una respuesta en los momentos más difíciles de violencia, de dificultades? Porque aquí las hemos vivido como en tantas partes de Medellín, Antioquia y Colombia. Pues ese es un fenómeno que es de la ciudad también, pero en Castilla ha sido muy fuerte. Ahorita conversábamos cuando estamos en el recorrido, en el 2009, cuando se da un pico en los índices de homicidio en la ciudad, Castilla fue uno de los que vivió ese proceso con mucho más fuerte, fronteras invisibles, toque de queda, muchas cosas. El arte y la cultura se volvieron espacios para hacer muchas cosas. Pues la verdad es una razón, no se la podría decir. ¿Qué sí le puedo decir, gobernador? Que de alguna forma muchas de las personas que estamos en esta comuna, en este barrio, nos hemos conectado a través del arte. Y el arte nos ha permitido salir a las calles a contar otras cosas. Hacer graffiti, hacer murales, hacer música, hacer rock. Usted ahorita visitó Ciudad Frecuencia, por ejemplo, un espacio muy importante en la comuna. Y esa es la respuesta que siempre se ha dado. Y ahí hemos estado cuando eso ha ocurrido siempre. Pues yo los felicito. A mí me da mucho orgullo, y esa es una invitación, a ver jóvenes en todas las expresiones, en lugares que muchas veces se asocian con violencia, pero uno ve la resistencia y la capacidad de expresarse y eso de conectarse a través de la cultura y el arte, eso significa que nosotros nunca nos van a derrotar los que creen que la violencia es la forma de entendernos. Nunca, nunca han tenido fuerza en momentos, pero es imposible que paren las presiones de la cultura, de la inteligencia, del talento y las comunidades que nosotros tenemos. Esta Castilla es un sitio extraordinario. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Siempre es un gusto venir acá y uno carga las pilas, la energía que se necesita para seguir diciendo, esto se puede cambiar. Y nosotros aquí lo hicimos y lo hemos hecho y vivimos y sabemos que aquí está la esperanza. Pero se pueden quedar aquí con nosotros, terminar el programa, acompañarnos. Yo no sé si usted ha jugado rugby gobernador o si ha hecho un graffiti, pero... No, no, yo no. Pero aquí tenemos los maestros para que le enseñen si se quiere atrever. Pues a jugar rugby, ya me pasó la edad. Y graffiti, para eso los tenemos a ellos que están bien preparados. Pero yo escribo a mano y escribo mis cosas, pero yo lo que hago es barra, que se destaquen, que brillen, que empujen, que se multipliquen las expresiones culturales por todas partes, que no haya ninguna frontera, que hay fronteras invisibles a veces que no dejan pasar, pero la cultura no la detiene ninguna frontera. El conocimiento no lo detiene ninguna frontera, la decencia no la detiene ninguna frontera y así es como nos tragamos y cambiamos este mundo. Entonces yo soy de la Barra de Castilla. Mañana es su día y es el día de su familia. Maestras y maestros, mañana 15 de mayo pues es el momento para hacerles un reconocimiento y para tener ese homenaje con ellos que hacen parte de la transformación de la sociedad. Usted ya ha trabajado hombro a hombro estos tres años, ha sido maestro desde hace mucho tiempo, pero en estos tres años de Antioquia La Más Educada ha trabajado con maestras y maestros de todo el departamento. ¿Qué les quisiera decir, gobernador, en este momento? Como mensaje para ellos. Ya le voy a decir, por aquí hemos trabajado y el Alfredo Coque queda por acá cerca, ¿cierto? Y allá hemos estado allí a la vuelta. Este es el barrio también de René Higuita. Ahora que estamos hablando del Nacional ahora, pues René Higuita es de este barrio. Y por todos estos lugares, por todos estos lugares, yo estaba en todas las escuelas. Aquí abajo, si siguen acá a derecho, llegamos al Parque Juanes de La Paz, que lo hicimos nosotros, que fue muy emocionante. ¿Cómo conseguimos ese terreno? Hay ahí unas canchas de tenis también que hace parte del deporte acá. En fin, pero no voy a hablar más de Castilla, pero sí voy a hablar de los docentes. Y voy a decir lo siguiente. Esta es, mañana es la última celebración en el gobierno de Antioquia la más educada que tenemos del Día del Maestro, que nosotros les decimos el Día de las Maestras y Maestros. Y lo decimos porque cerca del 70% de las personas que enseñan son mujeres. Y se oculta bajo la expresión Día del Maestro tantas mujeres que están trabajando. Y es mi última oportunidad como gobernante de celebrar el Día de mi familia. Y yo he dicho mi familia porque esa es la comunidad a la que yo escogí pertenecer. Porque yo decidí estudiar matemáticas, ser un científico y ser un profesor. Porque yo escogí la educación como mi convicción profunda. El camino es largo. Hemos recorrido mucho desde que empezamos en Medellín por todas las instituciones educativas, en todos los barrios por Empinado, que fuera el barrio, hasta llegar a las veredas más remotas de todo el departamento de Antioquia. Y ese camino ha sido muy emocionante. Ha sido un camino que después de todo, yo puedo decir que tenemos, utilizando una expresión que he usado anteriormente, tenemos la educación en la piel, en el corazón y en la razón. La hemos sentido, vivido, olido, estudiado, pensado y querido con toda el alma. Y fíjense ustedes lo que nos pasa a nosotros en nuestra sociedad. Estoy hablando a mi familia. En Colombia, en las últimas décadas, el protagonismo ha estado asociado con la violencia, la ilegalidad y la corrupción. Una parte de nuestra sociedad, dolorosamente, no es sino mirar los medios de comunicación y ver los que pasan recurrentemente las noticias principales de nuestra sociedad. Y esa violencia, ilegalidad y corrupción es la expresión de la destrucción. Y al ser la expresión de la destrucción, lo que se ha logrado y lo que hace la violencia en tantos espacios y la ilegalidad y la corrupción es fragmentar la sociedad, dividirnos en pedacitos, sobrevivir, porque el miedo, pues el miedo atemoriza y al atemorizarse, cada persona busca ver cómo se salva. Y durante todo este tiempo, esas personas han sido protagonistas, dolorosamente protagonistas, protagonistas negativas. Y la educación ha sido relegada. Al ser la educación relegada, en el mundo de las personas que tienen los recursos económicos, la educación privada ha sido una respuesta. Pero la educación pública pasó a ocupar un lugar secundario. En muchos espacios, por ejemplo acá, donde la educación pública era un elemento muy importante de la transformación en el marco de la violencia y todas estas dificultades quedó relegada. Pero ahora las cosas están cambiando. Este mundo está cambiando. Y al estar cambiando, nosotros sabemos que esa educación, la educación relegada, la que no había sido reconocida como protagonista del desarrollo, todo el mundo dice, hay que apostarle a la educación porque la educación es la que sirve para hacer la transformación. Entonces, después de todos estos años, a mí me da mucho orgullo decir, pues en Medellín la más educada y en Antioquia la más educada, nosotros nos adelantamos. Porque aquí en Antioquia le hemos apostado a una frase que dice, sin dignidad no hay calidad. Y sin dignidad no hay calidad significa que para que haya una educación de valor para la sociedad, la dignidad de maestras y maestros es fundamental. Y nosotros la hemos venido construyendo. Y esa dignidad se construye movilizando todas las sociedades, todos los pueblos, todas las comunidades para que se entienda qué significa educar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Y cómo hacemos las Olimpíadas del Conocimiento y el Premio Antioquia la más educada. Y cómo trabajamos con cada alcaldía, con cada comunidad. Cómo tenemos el programa del transporte, cómo llegamos a la institución, cómo trabajamos con los rectores, las rectoras, líderes transformadores, cómo llegamos allá adentro a las aulas escolares donde están las maestras y los maestros con las becas de maestría. Y nosotros en Antioquia, y yo lo he dicho en todas partes, en Antioquia no hay ni una maestra ni un maestro malo, todos son buenos, todas nuestras maestras son buenas, todos podemos mejorar. Y hacemos la ruta de la calidad y lugar por lugar hablamos de dignidad, de capacidad, de compromiso, de pasión. Después de todo este recorrido, tantos años, porque ya son muchos años, desde que yo empecé como alcalde de Medellín hasta este, la última oportunidad que yo tengo en la vida de hablarles como gobernante aquí en mi tierra, a las maestras y los maestros, ha sido un camino emocionante. Hablamos de dignidad, hablamos de capacidad y la convicción muy profunda que nosotros, maestros y maestras, tenemos en las manos la mejor oportunidad de hacer de esta sociedad la mejor. Hay una responsabilidad grande para maestras y maestros y ahora los reflectores están encima, mirando cómo somos. Y hay gente que descalifica y lo que nosotros estamos haciendo en Antioquia es desde la decencia, desde la dignidad, desde la capacidad de trabajar, invitar a maestras y maestros a ser los protagonistas. En fin, Tatiana, me podía quedar aquí un día entero, pero ese es el mensaje, sin dignidad no hay calidad, lo estamos construyendo en Antioquia la más educada y a toda esa familia de maestras y maestros, mi corazón. Y hay muchos mensajes también muy bonitos, gobernador, como el que usted le acaba de mandar a su familia desde otros lugares del departamento, desde diferentes regiones para decir mil gracias, profe, a maestras y maestros porque son protagonistas de la transformación. Somos expresión de otros que han ido antes de nosotros en un camino recorrido a través de la experiencia y de la ser. Yo tengo mucho que agradecerle a todos los profesores porque ellos nos aconsejan mucho, siempre están con nosotros, llegan muy preparados para la clase, nos explican las veces que sean necesarias, son muy pacientes. Yo al profesor que le quiero agradecer es al profesor Luis Fernando que me enseñó los grados primero, segundo y tercero. Yo le doy gracias a él por todo lo que me enseñó y ahora por todo eso, eso es lo que sé. Al profe Luis Valderrama que lo quiero mucho, lo recuerdo con mucho cariño y que todo lo que soy y he tenido en la vida se lo debo a todos mis profesores desde preescolar hasta este momento, pero especialmente a él. Profesor Gonzalo Lopera, muchas gracias por todo lo que me enseñó. Y usted, gobernador, ¿le quiere decir mil gracias, profe, a alguno de esos maestros o maestras que recuerde de su época de estudiante? Yo del colegio recuerdo a don Manuel, tercero de primaria. Don Manuel, en tercero de primaria no había distinción de matemáticas, eran básicamente todas las materias. Después, en bacherato a don Omar, álgebra. Cuando yo vi la primera factorización, yo quedé encantado de las manos de don Omar escribiendo en el tablero y desde ahí, mire dónde estoy. Después a Saúl, ya falleció también, Saúl, pero fue el que me dijo, la primera persona que me abrió el mundo a conocer otras disciplinas, a la filosofía, a la lectura, a la cultura, al teatro, a todas esas expresiones, a la música clásica, fue Saúl. Y me dijo una frase que no la cumplí yo, no me ajusta a mí, pero siempre me dijo, para que la vida tenga sentido hay que ser sabio o santo. Yo ni sabio ni santo, pero ahí vamos. Después, Javier Caicedo, profesor en la universidad de lógica matemática. La belleza de la lógica matemática, yo la descubrí también de las manos de la capacidad de Javier Caicedo en los tableros en la universidad. Y después, me fui a hacer un doctorado con un señor, el profesor Jerome Kistler en Estados Unidos, que yo no puedo admirar más porque no es posible ver la inteligencia más extraordinaria que yo he conocido alrededor de la lógica matemática, la forma como se expresaba las construcciones más hermosas que yo he visto en la vida, las expresiones de creación más hermosas. Fue el profesor Kistler y fue mi profesor, escribí mi tesis de doctorado con él, después escribí un libro con él, escribí unos artículos con él y es un orgullo para mí en la vida. ¿Y usted? Yo sí recuerdo mucho la profesora Rosalba de Cuarto, que me leía el coronel, no tiene quien le escriba en Cuarto, y nos leía todos los días un poquito y nos enamoramos, recuerdo de esa época de Gabriel García Márquez, del colegio del profesor Rafael de Lenguaje, de la universidad del profesor Geiner, del profesor Carlos Uribe, de la maestría del profesor Ramón y ahí voy, no he hecho doctorado, vamos a ver si algún día llego por allá. Siga, siga, Tatiana. En las redes sociales también muchas personas han participado, gobernador, vamos a tener algunos de esos mensajes porque han dicho en esas redes mil gracias, profe, por supuesto, a las personas que recuerdan de la transformación en sus vidas por parte de la academia, tenemos por ejemplo el mensaje de Jason García Varela, él dice, gracias a los que acompañan diariamente nuestro camino en el saber, agradecimiento especial a los maestros de Murindo, mil gracias, profe. Y también tenemos un mensaje que queremos destacar de John Bernal, él dice, mil gracias, profe, al inolvidable profe Lázaro Montoya que nos aguantaba con cariño y paciencia, gratitud eterna a él. ¿Puedo decir algo? Bueno, pero ahora vamos a ver el parque educativo de Anoriz, ¿cierto? Sí, pero antes tengo un mensaje de maestras y maestros, ellos dicen qué sienten y cómo se sienten siendo parte de esta transformación. Ser profesor es entregarse en alma, cuerpo y vida a una comunidad que muchas veces no se conoce, por querer que ellos salgan adelante y que tengan una oportunidad mejor para poder acceder al conocimiento. Son más de 19 mil maestros y maestras que gracias a sus talentos y capacidades ayudan a construir y transformar vidas desde sus aulas. Cuando yo los debo a ustedes siempre amanezco feliz. Ha sido una gran bendición poder llegar a prepararme, a capacitarme como docente. Ha sido mi sueño durante toda la vida y hoy lo estamos compartiendo. ¡Venga lo fuerte si es que tienes actitud! ¡Eso es la meta! ¡Rumbo a la U! Hemos logrado a través de nuestro proyecto cambiar la mentalidad de nuestro muchacho, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar, cambiar esa actitud frente a la clase. La educación es el mejor camino para mejorar en la vida. Nos abre grandes puertas, nos abre grandes oportunidades. Con la educación nos transformamos nosotros mismos, transformamos nuestro contexto. Hoy puedo decir que la perseverancia de mi madre, la unión de mi familia y el amor de mis estudiantes, puedo decir que estudiar va a ser la pena. y mañana usted se va a reunir con representantes de esa familia, maestras y maestros becarios en Antioquia. Con un grupo de maestras, maestros que tienen beca para hacer la maestría de nosotros, de la gobernación de Antioquia, del pueblo de Antioquia, para que nuestras maestras y maestros tengan la capacidad de seguirse formando cada vez más para que sean mejores en el aula, para que nos permitan seguir avanzando todos. Pero es muy emocionante pues toda esta historia, todo esto que nosotros estamos viendo y una sociedad que aprende a reconocer a maestras y maestros y les pone el lugar que les corresponde es una sociedad distinta. A nosotros nos ponen cada rato ejemplos, nos dicen ¿por qué no son como en Finlandia o Dinamarca o Canadá y son lugares donde maestras y maestros son los más importantes de la comunidad? Y allá vamos, allá tenemos que llegar. En Antioquia la más educada son, nos falta camino por recorrer, pero son. Mañana usted va a celebrar ese día el maestro y la maestra con los becarios de maestría, la próxima semana les tendremos por supuesto un reporte de lo que allí ocurra en el Jardín Botánico. Ya hablamos de fútbol, hablamos de rugby y viene ciclismo, otra de sus pasiones va a estar aquí con un profesional del tema y con la persona que lidera todo lo relacionado con deporte. Ah, yo estoy hablando de Mauricio Mosquera, el que lidera. No, no, estoy hablando de Santiago Botero. Pues ya van a estar aquí con usted, van a hablar de ciclismo, pero antes veamos un informe de cómo va la primera vuelta femenina a Oriente. Aquí está. Talento a todo pedal por el Oriente Antioqueño. Nuestras ciclistas Erika Botero del programa Desarrollo Deportivo en las regiones de Antioquia en Prejuvenil, Mónica Calderón de Autolarte en Mayores y Paula Patiño de Coldeportes Claro en Juvenil. En sus respectivas categorías arrancaron muy bien la primera etapa de la primera vuelta femenina del Oriente Antioquia a la más educada. La segunda etapa, el tramo desde Marinilla hasta el Peñol, dio como ganadoras a Paola Mancipe de Boyacá en Prejuvenil, a la antioqueña Lady Alzate en Juvenil y a Lorena Vargas en Mayores. Simplemente pienso en hacer una buena carrera y hacer un mejor tiempo. Venía pensando en que sí se podía, en que la carrera todavía la tenía en las manos y nunca pensando negativo. En la clasificación general individual, las ciclistas Erika Botero y Mónica Calderón continúan siendo líderes. Este jueves las deportistas participarán en la contrarreloj de 16 kilómetros entre la Ceja y la Unión. Son 141 ciclistas que participan en la primera vuelta femenina al Oriente. En Antioquia el deporte es el mejor aliado de la educación. Estamos listos. Aquí estoy con un colega mío, ciclista, Santiago Botero y un amigo mío. Ah, muy amable. Un amigo mío. Muy formalo, yo. Pero este es un amigo que a veces se las da de ciclista. Vamos a verlo. El domingo hablamos. Este domingo hablamos. Pero bueno, vamos a organizarnos acá. Este pedacito despedimos a Tatiana. Nos quedamos aquí nosotros deportistas de alto rendimiento. Santiago Botero. Muchas de ustedes conocen a Santiago Botero. Un ciclista extraordinario de Antioquia que representó a nuestro país en Europa. Trabaja con nosotros en Indeportes. Gerente del Orgullo Antioqueño. Que gerencia a Mauricio y este es el hombre que maneja nuestros equipos de ciclismo. Entonces vamos a hablar un poquitico de ciclismo y empecemos Mauricio hablando de qué programas de ciclismo tenemos nosotros. Bueno, nosotros somos Modestia, apartate el ejemplo y el modelo de desarrollo deportivo de ciclismo. No sólo a nivel nacional. Santiago, que sí dice la verdad y no como yo, lo sabe. En todo el mundo hablan de este programa. Tenemos niños desde infantil hasta juvenil. después llegan al equipo a hacer todos sus procesos 23 y élite. Sólo en infantil pero juvenil y juvenil hablamos de un poco más de 500, 520 jóvenes de suroeste, de oriente, algunos de norte e incluso algunos de Tarazá. Tenemos jóvenes que han logrado entrar al programa de Occidente que hacen todo el ciclo con nosotros, 15 valias al año. De ellos más de 200 tienen bicicleta entregada por el programa. Este año entregamos otras 100 bicicletas, uniforme y todo este tema. ¿Por qué escogimos el ciclismo y no otro deporte en esa dimensión? Nosotros primero pensamos y sabemos que el ciclismo es el deporte nacional. Es el deporte nacional porque más allá de la misma competencia es un deporte que nace de la misma necesidad de transportarse por todo este departamento, por estas rutas tan difíciles y que han tenido todos los retos del mundo. Además, es un deporte que ha tenido unos ciclos, uno de los ciclos es el ciclo Santiago Botero en los cuales vuelve y resurge con mucha fuerza. En este momento con Rigoberto Urán, Carlos Alberto de Tancur, con Sergio Luis que todos son producto de este mismo programa de hace años, vuelven a tener un resurgimiento. Entonces, podemos hablar de la generación Cochise, la generación Santiago, ahora la generación de estos jóvenes. La generación Cochise, la generación Lucho, la generación... Ah, Lucho, sí, señor, casi nada. Además del Real Cabo Postón, pues del 82. Ahí hay unos hitos y que se suma también al BMX con Mariana Pajón, con Carlos Mario. La bicicleta en este momento está en su mejor momento en Colombia en todas sus modalidades. Y no solo por eso, sino porque a mí cuando me preguntan que cuáles han sido los mejores escenarios deportivos que hemos hecho en Antioquia La Más Educada, yo siempre pongo en ese top 5 que el mejor escenario deportivo, uno de los mejores que se ha hecho son las vías del suroeste. Unas vías que estaban completamente acabadas y que ahora usted cualquier día de la semana va y encuentra todos los jóvenes del programa del suroeste Bueno, Mauricio, perdón que ahora voy a hablar con los amigos de Rubio, tranquilo, mientras tanto. Santiago, buenas noches. Gobernador. ¿Usted qué ve cuando están dando el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España y por ejemplo ver a Rigoberto sufriendo en la bicicleta? Pues a ver, está ahí representando a todo un país, o sea, todo un país se volca en él y como que vive lo que él estaba sintiendo en ese momento y lo que él haga o deje de hacer inmediatamente tiene una repercusión aquí en la gente, en la afición. Fuera de eso, se convierte en un referente para los jóvenes, o sea, todos esos jóvenes de esas escuelas, de ese programa del desarrollo en el suroeste y en el oriente antioqueño tienen un referente y quieren todos ser como Rigoberto. En algún momento cuando yo estaba compitiendo activo me encontré con Rigoberto en un campeonato nacional y fue muy gracioso porque sacó su billetera y tenía no una foto pues de la Virgen sino una foto mía de cuando era ciclista, entonces fue algo muy, pues o sea, él quería llegar a ser ciclista por eso, de Rigoberto hoy en día es ese referente para estos jóvenes que están vinculados al programa. Bueno, a ver, una pregunta así sencilla, ¿qué significa ser ciclista? O sea, hay diferentes, aquí por ejemplo tenemos el grupo de rugby, ¿qué características tiene un ciclista? Yo creo que la característica como tal del ciclista es esa entrega, esa disciplina, el caer, levantarse permanentemente porque en el ciclismo es muy complicado usted todos los días estar al 100%, eso lo sabe uno, es imposible estar al 100%, entonces uno aprende como a asimilar esas derrotas, esas caídas y nunca pierde la esperanza al día siguiente de levantarse bien, ¿no? El ciclista tiene esa particularidad, este, a ver si mañana me siento bien y si se siente mal y otra dice, bueno, mañana sí me voy a sentir bien y uno sigue y sigue y sigue luchando hasta que consigue esos triunfos que son mínimos, o sea, usted de 120 carreras en el año gana dos, tres veces, no vea Nairo que en el año no gana 100 veces, gana dos, tres veces, entonces es un constante trabajo pero que cuando uno gana realmente lo que aprende a valorar es ese trabajo tan extenuante, tan extenso que ha tenido atrás previo a ese triunfo. Una pregunta, ¿qué significa? Por ejemplo, Rigoberto en este momento está corriendo el giro y ha quedado un poquito rezagado. Unos segunditos, sí. ¿Y qué significa esos segunditos? Que en alguna oportunidad estuviste en esa condición, ¿qué pasa por la cabeza de él? ¿Qué se siente en la carretera? Es difícil, no es fácil saber que se está yendo el líder, que estás perdiendo la posibilidad de, como llegó él, de ganar el giro de Italia en el caso particular de esta edición, pero a la vez uno siempre busca, como te dije ahorita, uno siempre busca como una salida, un vaso medio lleno, por decirlo así, no medio vacío sino medio lleno. Entonces uno dice, bueno, estaba resfriado, ya estoy saliendo del resfrío, seguramente mañana va a ir mejor, pero muchas veces el perder tiempo te abre un espacio diferente en la competencia, el perder tiempo te da libertad para moverte, no vas a ser un rival directo de, en este caso, Alberto Contador, sino que ya pasas a un segundo plano y puedes aspirar a ganar etapas, a descontar tiempo con fugas, donde antes era imposible que te fugaras porque el IERTE tenía como uno de sus rivales, en este caso ya pasa a un segundo plano, no el rival directo como Aru en este caso o como Richie Por, sino que pasa en un segundo plano y eso le da más libertad. Bueno, el Giro Italia, vámonos para el Oriente Teoqueño, ¿cómo así? ¿cuántas mujeres están corriendo allá, Mauricio? Casi 160 mujeres en categoría prejuvenil, juvenil y élite, es un poquito más del doble de lo que corrió una vuelta a Colombia en este momento, es un evento que yo digo se volvió histórico, todo el crédito para los organizadores de Oriente y del Carmen que se metieron en esa aventura y lograron una inscripción sin igual y una muy buena vuelta femenina que acaba mañana. ¿Y el ciclismo femenino que es, Santiago? Algo que está, para mí, en lo personal, muy abandonado en Colombia, o sea, ciclistas hay, ganas hay, mujeres de mucha calidad hay, faltaba que las reunieran, que hicieran eventos para ellas y yo creo que este es el comienzo de un ciclo importante en el deporte antioqueño, colombiano diría yo porque ningún otro departamento había tenido esta iniciativa, también hay que mencionar a Carlos Solarte que yo creo que fue una de las personas que más propició esto junto con la liga y es algo de verdad que, o sea, yo qué impresionado, 160 mujeres compitiendo en las carteras tanto y quebrante cinco días, de verdad que nunca lo había visto. Y hay algo importante ahí gobernador y que lo tenemos que destacar siempre es que en el programa de desarrollo ciclístico es mitad hombre mitad mujeres y no es por decir que sí o por hacerle un espacio, es con calidad, con escogencia, con exigencia y ahí están mitad hombres y mujeres buenos estudiantes y no salen del programa. Bueno, la última, es que aquí a Tatiana la semana pasada la corché con una pregunta, ¿qué es lo que va a pasar este domingo? Este domingo hay, aquí estábamos diciendo nosotros que nos vamos a encontrar en la carretera el domingo, cuéntenos Santiago de qué se trata el evento, qué hay este domingo, dónde va a ser, cuáles son las características y de qué va a quedar el gobernador. Sí, no, es un mega evento, se llama La Ruta Colombia-Sura, es la tercera edición, notando pues que la ciudadanía digamos está tan enfocada a montar en bicicleta, personas ya ejecutivas están tomando digamos una vez más la afición de la bicicleta, entonces se realizó un evento, un evento que consiste en un fondo, 160 kilómetros, medio fondo 100 y los que están iniciando 60 kilómetros o que están retomándolo, digámoslo así, retomándolo. Ya me dio duro listo. Yo voy por 160 kilómetros. No, sale con fama Tutucán, se va por atrás por San Antonio, 60 bicicletas y de moto. Hasta La Unión y los que quieran ir hasta Sonzón, hasta Sonzón ni pueden volver, entonces no, 1700 personas, de verdad que es... ¿Puedes estar ahí? Claro, no, sin duda alguna hay que estar ahí. ¿A qué hora es la salida? A las 7 de la mañana de Tutucán sale. ¿Todo el mundo o cómo es la salida? Sale por mangas, sale por mangas de acuerdo a la categoría. ¿Y cuál es la primera que sale? La de fondo. O sea, los que quieren ir rápido. vámonos. 160. Sí, algo haremos. Pero Mauro, sí tienen que ir a la de 100, yo sigo, tienen que ir a la de 100. Estos le tienen con la cantaleta que 100, yo quiero ir a pasear como ballenera en Cartagena, así la de 60. El reto es hacer la de 100, gobernador. La haremos, la haremos. Y la organización de las vías y todo, es que es un montón de gente. Es mucha gente, obviamente muy temprano, ya se coordinó con todas las autoridades, con municipios, en vías, dio un aval, pero mientras no sea cierre total, o sea, cuando es cierre parcial, da el aval. Por otro lado, está también los provincios de tránsito de cada municipio, como dije, de Vimet también dio el aval, o sea, que las cosas están organizadas. Fuerza Aérea, va a haber acompañamiento de la Fuerza Aérea. No, es un super evento y con un... Controla anti-doping. No, ya, ya, me han tenido entrenando mucho, no necesito doping. Pero hablando de eso, hay un tema muy fuerte que por eso Indeportes se mete con este evento. Hablamos mucho del deporte, de los que ganan, de las medallas y nos encanta ver a los super deportistas, pero el tema de la salud, el tema de la prevención de la salud, del deporte recreativo, nosotros tenemos una cifra que es contundente y es que casi el 25% de las muertes de adultos en Colombia cifra del DANE son por hipertensión, por sedentarismo, por obesidad, por problemas de azúcar, por no hacer deporte. Me está demorando mucho aquí y tengo que seguir con el programa. ¿Cómo vamos con mi obesidad? Muy bien. Yo lo he visto. Me manda fotos de fin de semana con unos... ¿Cómo es que se dice? Con electrodos, con electrodos y trotando. Pero bueno, en la bicicleta hablamos. En la bicicleta hablamos. En la bicicleta hablamos. Pero esta vez que nos sacamos los 10 años, de la bicicleta. Bueno, chao, chao, chao. Hasta luego. Nos vemos el domingo. Así es todos los días. Santiago, vamos a la bicicleta. Vámonos, vámonos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos allá y hagamos fuerza por Rigoberto para que se recupere. Carlos Betancur, todos ellos. 25 familias de la vereda La Siberia en Salgar están felices porque ya tienen casa propia. En Antioquia, cuando no se pierde un peso, se puede. No se pierde un peso, más en el agua. No se pierde un peso, no se pierde un peso. No se pierde un peso. No se pierde un peso. Gracias. Gracias. Continuamos con el gobernador, hoy desde el barrio Castilla, la comuna 5, noroccidente de Medellín, ya hemos hablado de rugby, de grafitis, de ciclismo, de maestras y maestros y nos falta hablar de un tema de los buenos, de parques educativos, gobernador, ayer fiesta en Anorí, ¿cómo le fue? Fiesta, muy bien Tatiana, qué alegría, qué orgullo, no me alcanzan las palabras para describir la emoción de ayer, la primera visita que yo hice como gobernador de Antioquia y ya llevo 350 visitas a los municipios del departamento fue a Anorí en enero del 2012, porque Anorí llevaba 20 días sin energía, porque las Farc habían volado una torre de energía y todo el pueblo se tuvo que quedar toda la Navidad sin energía y todos sufriendo de cuenta de ese acto violento, entonces allá fui y recuerdo la sensación de la gente, la mirada esquiva, la gente asustada, acongojada, pues toda la Navidad y no pudieron, porque iban a tumbar unas torres para no sé qué, pero allá estuvimos y ayer, tres años y un poquitico más después, inaugurar un parque educativo, la alegría de toda esa comunidad en todas las partes, la gente mirando con la sonrisa franca, con la mirada directa, con el orgullo de tener su parque educativo, el parque educativo Pedronel Gómez, Pedronel Gómez, gran artista nuestro, ingeniero, arquitecto y artista, de esos que hace parte de la cultura y que la cultura persevera en la vida y nos trasciende a todos nosotros Pedronel Gómez, de allá de Anorí, y la niña, porque es una jovencita todavía, de la vereda Las Ánimas de Anorí, ganadora de las Olimpíadas del Conocimiento en representación del nordeste antioqueño, que hoy estudia en la carrera en Eafit, de Pedronel a Daniela, todo ese recorrido, lo que representa, la capacidad que tiene la gente, quedó lindísimo, ahí vimos varios de esos maestros que aparecían hoy respondiendo preguntas, son de allá, el ambiente en cada uno de los salones, el gusto de la gente, el teatro, el alcalde, la comunidad, pues qué más le digo. Pues revivamos esa fiesta de Anorí con el siguiente tiempo. Revivámosla. Anorí está de fiesta. El Parque Educativo Pedronel Gómez abrió sus puertas a la comunidad, un espacio que brindará más oportunidades para la educación y la cultura, donde brillará el talento de los anoriceños. Estamos muy contentos porque significa un espacio, una puerta abierta al cambio, a la oportunidad, y lo tomamos como esperanza de vida para los habitantes del municipio de Anorí, que ha sido tan aporreado por la violencia. Nos brinda la posibilidad de venir aquí a estudiar, a capacitarnos más, a aprender mucho más. Esto es un espacio de libre esparcimiento, donde nos brindan oportunidad de estudiar. Pienso que una obra tan grande, tan bonita, tan diferente, genera sentido de pertenencia en las personas. Nos veíamos limitados por no tener donde hacer talleres, aulas de estudio. Ahora esas limitaciones van a terminar. ¿Por qué? Porque aparece el Parque Educativo Pedronel Gómez. Antioquia, la más educada, continúa la ruta de la apertura de los parques educativos durante todo el año. Serán 80 parques educativos, espacios donde brillarán el talento y las capacidades de los antioqueños. En Anorí ya abrieron la puerta a las oportunidades con el Parque Educativo. Para decirlo en antioqueño puro, eh Ave María, que cosa tan extraordinaria. Muy bonito, muy emocionante. La escuela busca a la mujer adulta. Todas esas expresiones. Y hay gente que quiere que nos funcionen, pero muy poquitos. Porque este vaya a cualquier pueblo que tiene un parque educativo y es una locura, es un orgullo, es una identidad. Yo recuerdo una expresión que decían ayer en las diferentes conversaciones, que parece la ciudad. Porque hay esa referencia a Medellín. Medellín es nuestra capital. Y en todo Antioquia miran hacia Medellín y esta es la ciudad. Y ese edificio, si esto parece la ciudad. Y hay una piscina allá que estamos con Mauricio Mosquera terminando de organizar y queda espectacular. Que ya estaba en el municipio. Sí, pero la estamos arreglando porque estaba muy deteriorada. Pero va a quedar maravilloso todo ese complejo deportivo allá. Ahí está la Casa de la Cultura, está la biblioteca, al lado también hay un coliseo. Va a quedar muy lindo todo eso y ese parque está precioso. Y donde están listos ya para la fiesta que es mañana en las horas de la tarde es en Guatapé. Allá va a estar usted con ellos, pero le tenemos algunos testimonios de habitantes de ese municipio que esperan el Zócalo. Así se llama su parque educativo. Para mí el parque educativo es el espacio complementario de la comunidad guatapense donde se centrará todo el campo de atracción del municipio como la cultura, la educación y el sano esparcimiento. Allí queremos transformar y convertir nuestro proceso educativo en un proyecto más. Se abren varios espacios para la comunidad, entre ellos el área cultural, la educación, el deporte. Desde allí se pueden generar procesos culturales que incentiven la participación, el liderazgo juvenil. El parque educativo del Zócalo va a ser una gran oportunidad para mi familia y para toda la familia guatapense en el cual se van a generar oportunidades de emprendimiento, de educación, de arte, cultura, ambiente, tecnología, inglés, etc. Un pueblo educado es un pueblo que siempre busca progreso. Carlos Espinosa, comunicador del municipio de Guatapé, nos envió esas imágenes. Esa es la expectativa que se vive en este momento en Guatapé con el parque educativo y ahí le damos las gracias por supuesto por ese material. Y quedó lindísimo Iguatapé, Anorí en el nordeste. Anorí es un municipio que tiene una condición, se la voy a recortar, limita con 10 otros municipios del Bajo Cauca, del nordeste, del norte de Antioquia y está en una posición que ha sido un punto de cruce de todos estos municipios con un clima muy diferente, con una población de cerca de 17 mil personas. Y Guatapé queda aquí, cuando digo aquí es detrás de esta montaña porque queda en la zona de los embalses, al lado de la represa del Peñol, es un pueblo turístico. Guatapé y el Peñol, hermanos que discuten entre ellos siempre, ahí está la piedra, que ellos dicen que es de Guatapé y otros dicen que es del Peñol, pero es un sitio extraordinario y lindísimo, pequeñito. Son cerca de 6 mil habitantes, turístico. Tienen en esa expresión del Zócalo una marca, una identidad que hace que Guatapé se destaque como un sitio para el turismo, hay restaurantes, hay una cultura de atender a los turistas, es un sitio muy lindo, una joya. Por allá prácticamente la violencia no ha pasado, una cosa muy diferente y está enmarcado en un complejo también, hay piscina, hay pista de bicicross, hay coliseo, en fin, todo eso y se convierte en un espacio, como dicen todos estos chicos, chicas, aquí nos vamos a encontrar para la cultura y eso es lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo, que la gente sueñe, que se encuentre a otras cosas, que no sea la violencia, la ilegalidad, la corrupción y Guatapé pues va a estar brillando, el alcalde Mauricio está preparado para recibirnos mañana a nosotros allá y vamos a pasar muy felices y quien quiera ir, bienvenido. A las 2 de la tarde estamos allá en Guatapé, entrada libre. Y se están preparando en Puerto Nare porque el próximo miércoles llega la Perla del Magdalena que es el parque educativo que va a tener esa localidad del Magdalena. Puerto Nare es el próximo miércoles, Puerto Nare queda al lado del río Magdalena, hace parte del Magdalena Medio, recuerden que Antioquia, en la parte oriental del departamento de Antioquia, desde Puerto Triunfo hasta Yondó, tenemos riberas sobre el río Magdalena, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó, ya estuvimos en Yondó inaugurando el parque educativo, viene el parque educativo de Puerto Nare, dentro de poquito está el parque educativo de Puerto Triunfo, en Puerto Nare vamos a ir a un corregimiento que se llama La Sierra, donde vamos a revisar unas escuelas, a entregar una escuela, la semana entrante les cuento la historia, el parque que no estaba terminado y cómo lo terminan, cómo vamos a inaugurar ese parque educativo, allá estuvimos trabajando con el hospital que Puerto Nare tiene un gran alcalde y a mí me da mucha alegría porque el doctor Londoño es el alcalde y es un ejemplo y quedó lindísimo también. Y allá en Puerto Nare saben muy bien para qué es ese parque educativo, la perla del Magdalena. El parque educativo le pusieron perla Magdalena porque tiene un paisaje muy hermoso y el pueblo es muy lindo. Hay mucha gente que soñaría que ese parque estuviera acá y ahora lo tenemos, es una alegría muy inmensa. El parque educativo nos va a permitir que los habitantes de Puerto Nare aprendan algo más, de una forma más divertida, más didáctica. Lo tecnológico, lo artístico, que ahí se involucran varias ramas y le va a dar un impulso fuerte pronto a los jóvenes que vienen de hacer la primaria y la secundaria más oportunidad de estudiar dentro de su municipio. Tenemos muchas expectativas en cuanto a lo que va a ser el parque educativo y estamos esperando esta gran felicidad porque realmente es una gran felicidad para nosotros. En Puerto Nare están preparados, gobernador, entiende muy bien para qué es su parque educativo porque han participado en todo ese proceso desde que se lo ganaron. Porque además todo esto es ganado, eso no es a dedo, a usted le voy a dar un parque y entonces venga a ver que este porcentaje lo lleva este constructor y todas las cosas. Se lo ganaron, la comunidad se ha movilizado desde antes de tener parque educativo, ya estaban movilizándose, soñando y es una locura y es muy emocionante. Resolvemos problemas los que quiera, preparamos todas las cosas, pero esas comunidades son las dueñas y ahí van a estar. Y repito, hay algo que nosotros tenemos que reivindicar y es la capacidad de soñar. Y la palabra soñar no tiene que desaparecer de nuestro vocabulario porque los violentos que quieren que la gente esté sometida, los corruptos que quieren que estén arrodillados, los ilegales que quieren controlar a toda la comunidad y cuando la comunidad empieza a soñar, le apuestan a la cultura, en las diferentes formas, al deporte, a todas esas expresiones, nos liberamos y hacemos una mejor sociedad. Está muy bueno esto. Usted mañana va a estar muy ocupado en la mañana con maestras y maestros, en la tarde fiesta del parque educativo en Guatapé, pero el domingo a la 1 y 30 de la tarde ya tiene plan. ¿A qué hora juega el Medellín? Ah, no, no sé, pero le tengo una invitación mejor que ver al Medellín. Mire de qué se trata. A ver, pues vamos a ver cómo es la cosa. La Universidad de Antioquia pone a soñar a todos los gravaenses y en mi caso especial, pues yo tengo dos niñas, una de 14 años y una de 9. Y mi niña de 9 dice, cuando sea grande voy a estudiar en la universidad de mi hermanito. Tengo fe, el hecho de que tenga ya uno aquí, me da la posibilidad de que las otras dos puedan entrar. Universidad de Antioquia en Urabá, la transformación histórica de una región. Este domingo a la 1 y 30 de la tarde, Portel y Antioquia, mi canal. Antioquia la más educada. Creo que Medellín juega por más tarde. Pues es especial de la Universidad de Antioquia, no creo que se lo vaya a perder. No me lo va a perder, a la 1 y media de la tarde vamos a ver el Portel y Antioquia, la Universidad de Antioquia en Urabá, cómo quedó linda esa universidad. Si de pronto se lo pierde, o si lo quiere repetir, aunque lo vamos a estar repitiendo, en la página está, de toda manera le trajimos una copia para que lo conserve. En ese especial de la Universidad de Antioquia en Urabá está el profesor Juan Márez, recuerda que lo conoció cuando usted dio esa clase allá de matemáticas en la apertura de la universidad, pues ahí va a salir en ese especial también contando su historia de transformación gracias a la educación. Estoy listo, yo no me lo voy a perder. Repasemos, gobernador, otras actividades de esta semana, nos quedan algunos minutos para hablar, por ejemplo, del encuentro que tuvo con mujeres que trabajan en la gobernación de Antioquia, mujeres jóvenes que se han transformado con la educación y que han tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto de Antioquia la más educada. Sí, tuvimos una reunión muy emocionante, mujeres jóvenes menores de 32 años, allá está usted, Tatiana, que trabajan en la gobernación de Antioquia, pudieron asistir, esto fue ayer, el martes, el martes, cerca de 250 muchachas, como les digo yo, las veo y la alegría que me da a mí ver todo este grupo de mujeres preparadas, con personalidad, con inteligencia, con un gusto grande por las cosas que hacen, por ser parte de la vida pública, una generación muy diferente, porque ya estamos desde hace varios años que en las universidades más de la mitad de las personas ya son mujeres, y todas esas mujeres ya están saliendo y están siendo, llegando a muchos espacios de la sociedad, su generación, esa es su generación, Tatiana. Y a mí me da una alegría muy grande escucharlas, ver lo que ha significado la educación, cómo sueñan, cómo se van relacionando con el mundo, cómo se quieren tragar el mundo en su trabajo y están en lo público. Entonces estuvimos compartiendo las historias, escuchando lo que ha sido la experiencia, el sentido de estudiar, en muchos casos una mamá detrás que ha sido la que empujó con toda la fuerza y que en muchos espacios de nuestra sociedad antioqueña las mamás han jugado un papel de esas que empujan, que toda la familia, que avancen a estudiar, que ninguno se quede por fuera, pero son historias muy importantes y son mujeres que van a transformar este mundo y nosotros, o yo me voy de aquí, pero van a quedar ustedes y la marca queda profunda. Y tenemos algunos apartes de ese encuentro y de esas historias de mujeres jóvenes que trabajan en Antioquia La Más Educada. Hoy la historia es distinta, hoy la historia la contamos las mujeres. La equidad de género está presente en todas las dependencias de Antioquia La Más Educada, mujeres que por su esfuerzo y dedicación se han ganado el respeto y la admiración de sus compañeros. Parte de estas mujeres estuvieron compartiendo sus experiencias en un diálogo con el gobernador, demostrando que la educación es el motor de la transformación. A través de la oportunidad que tuve de estudiar, hoy dirijo la contratación del departamento porque a pesar de que hoy existen muchas personas que piensan que para llegar a la política o a las entidades públicas hay que ser amigo o familiar de algún político, eso es totalmente contrario a lo que hoy se vive dentro del departamento de Antioquia. El papel fundamental de la educación en las mujeres educadas hace que las mujeres lleguen a los espacios de decisión y de poder. Tuve la oportunidad de educarme, de progresar gracias a ello y hoy en día se me han abierto muchísimas puertas. Mujeres fuertes, comprometidas y referentes de superación comparten que la clave es la educación. Inteligentes, talentosas y todas lindísimas además. Hago este comentario porque alguna vez usted contó una anécdota que le decían que era que a usted no le gustaban las mujeres bonitas. Sí, me han ganado todo tipo de insultos de todo tipo de formas, pero cuando nosotros acabamos con los reinados de belleza y creamos el concurso Mujeres Jóvenes Talento que de aquí han salido varias, de aquí de este sector de la ciudad, el otro día una reina de belleza la entrevistaron y le preguntaron, pero es que Sergio Fajardo está en contra de los reinados de belleza, lo que pasa es que a él no le gustan las mujeres bonitas. Ahí vieron a mi esposa que está muy linda además, pero a mí me da mucha risa porque, como usted lo dice, mujeres bonitas hay por montones, pero se destacan por su inteligencia, por su capacidad, por su compromiso. Por ejemplo, ya estaba hablando Ana María Álvarez, la que más habló, que es en la Secretaría General, la mujer que está con Clara Luz Mejía, esa muchacha es la que está encima de toda la contratación. Pero además ella nos contó ayer que ella trabajaba en una funeraria para poder ganarse los recursos y ahorrar para poder estudiar y ahora es una sobrada de la gobernación de Antioquia. De Antioquia, de Colombia, esa es una mujer extraordinaria. Una de las encargadas de los muchos ojos y las pocas manos de las que siempre insistimos aquí. Gobernador, se nos acaba el tiempo, pero aprovechemos para que nos cuente en este minuto cómo le fue en Bello. Muy bien, acabamos de llegar de Bello, estábamos allá en dos cosas. Una, una reunión del mundo de la cultura. Nosotros le hemos apostado a la cultura con toda la fuerza por convicción, por lo que significa la cultura y aquí ya lo hemos hablado. Y premiamos a la Fundación TECOC, que es ese grupo cultural que ha hecho el teatro por 32 años y otras actividades culturales, un motor en el municipio de Bello. Maravilloso ejemplo, ahí me está recibiendo esta señora con todo un grupo de artistas. Y la Alcaldía de Bello me dio una medalla que me siento muy orgulloso. Ahí está Juan Carlos Sánchez, que ustedes están viendo, es el señor alcalde de Bello. Y me dieron esa medalla, la medalla Gran Mariscal Marco Fidel Suárez. Y a mí me da mucho orgullo, porque yo recuerdo de niñito, cuando estudiamos la historia, veíamos a Marco Fidel Suárez, a nosotros llevaron a ver la choza de Marco Fidel Suárez y para mí es un orgullo muy grande y pasamos muy bien. Pues con estas imágenes, gobernador, terminamos. Gracias a Castilla, esta Comuna 5, los grafiteros, los rugbistas, por habernos enseñado este deporte inglés. El partido debe ir 0-0 a pesar, porque aquí no se oye un ruido en Castilla. Esperemos que vaya muy bien y que celebren con cuidado. Y esperemos que al medallín le vaya bien. Y si no celebran, pues tampoco se mortifiquen mucho. La próxima semana nos cuenta cómo le va en Medellín. Gracias, gobernador, por este espacio. Ay, Dios mío, bendito, toco madera, por Dios. A todos ustedes, gracias. Continúen con la programación de Tele Antioquia, mi canal. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!